En entrevista al presidente del club deportivo, Víctor Alavés Sosa, anunció los detalles de la quinta LATSIDU Trail Running a realizarse el próximo 26 de diciembre del 2013 en San Juan Evangelista Nalco Ixtlan, en el marco de la festividad anual en honor al santo que lleva el nombre de la población. Al respecto, explicó que los competidores se dividirán en cuatro categorías, donde los finalistas serán premiados con $3.000 el primer lugar, $2.500 el segundo y $2.000 para el tercero. Esta actividad se va a realizar el día 26 de diciembre, a partir de las 9 horas. Estamos ya convocando a los corredores y esperamos contar con la participación de los corredores de talla nacional, estatal e internacional. Dejamos ahorita cuatro categorías, lo que es la libre, máster, veteranos y pues sí, ya hay corredores inscritos, ya tenemos a varios participantes ya que han requisitado la ficha de inscripción. Vuelvo a mencionar, se están realizando las inscripciones en la clínica Gales, cerca del Marquesado. Con un clima templado y gran diversidad de flora y fauna, la carrera a campo traviesa tendrá un recorrido por senderos sinuosos en zonas boscosas con obstáculos naturales, donde los competidores podrán observar el área ecoturística con la que cuenta la comunidad. El recorrido pues es, consta de 10 kilómetros, 10 kilómetros aproximadamente, recorre, empiezan en lo que es la parte central de la comunidad, haciendo un recorrido por la ruta ecoturística. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.